Buenas tardes, David. Buenas tardes para el equipo. Javier Checo, presidente de la Asociación de Transportistas Dominicanos. Ok, Javier. Nada, quiero para felicitarles a ustedes por ese programa y decirles que se necesitaba un espacio como el de ustedes. Una obra que los transportistas también y todos los oyentes de Santiago. De todo el Cibaba, el país y el mundo. Que se pueda manifestar y dar toda la queja. Yo lo felicito de manera que sí. Muchas gracias a los transportistas que están ahí pegados con nosotros a esta hora de la tarde. Usted conoce la compañía Agrotel. En Mojcayor le mandé un video ahí. Ahí está el video. Señor director, ponga el video de la contaminación de Agrotel. Pon el video que te voy a decir algo del cobarde que está trabajando ahí como ministro de Medio Ambiente. Mira, mire, 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 mire. Las heces, las heces de los cerdos bajando, bajando al río. Pero que eso es normal en todas esas zonas. Eso tú no te puedes, no te puedes sorprender. Pero la gente está alarmada. El río Canca, el río Canca y el río Liceo ya ha pasado lo mismo. Pero con esa empresa Agrotel en Mojcayor, esa empresa está, te voy a decir ahora mismo, esa empresa de Agrotel que está siendo denunciada en el día de hoy está, según la información que a mí me mandaron, en la zona de tierradura de Mojcayor. Eso es en tierradura Mojcayor. En tierradura Mojcayor. Sí. Mira la contaminación. Oye, mire, ellos están tirando las SFK. Directamente al río. No, pero entonces el señor ese, Seara Hatton, quien es el ministro de Medio Ambiente en este país, póngaselo para que le dé vergüenza. Póngame el video. Si tiene alguna, Seara Hatton le dé vergüenza. Porque Seara Hatton dice que no se puede llegar con represión a buscar a personas que están contaminando en la República Dominicana. Coño, pero entonces este señor, Pedro de Jesús Candelier, metió muchísima gente presa y puso gente a reporrestar. ¿Por qué usted no puede ir a decirle a Mojcayor, a Agrotel, a la gente de Agrotel, que dejen de estar contaminando el río? Oye, eso es un crimen ecológico. Igual que los brachos en Jamao. Los brachos en Jamao allá arriba. Que nadie ha podido hacer nada porque él dice que no sabe qué hacer. Póngale el caño. Mire ese caño. No puede la empresa Agrotel comprarse una planta procesadora que tira los desechos ni siquiera por tuberías. Mire, eso sale derecho, ya ve. Directo. Entonces, Seara Hatton dice que con agresividad, que con violencia no se puede enfrentar los daños a que se están haciendo ecológicos en el país. Coño, renuncia a esa vaina. No tiene crítica. Dale un favor a este país y renuncia. Dice él que hay que ponerle entonces un policía a cada dominicano. Un guardia a cada dominicano. Y es cada dominicano que está depredando y dañando los ríos. Ustedes sí saben quiénes son los que están dañando los empresarios. Según dice ese amigo, eso es Agrotel. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Bienvenido, hermano. Hable con fuerza. Sí, sí. Con fuerza le estamos hablando. Que lo oí hablando ayer de las caretías y las cosas caras allá. Y aquí también. Lo oí hablando de las mazolas. Yo estuve por un supermercado hoy y estaba 38 y en otro estaba 43. En la única parte que está barato es en BJ, lo que tenemos tarjeta. Y nos cuesta 59 con 34, 59 dólares anual contigo. Para los que quieren ir del país, porque aquí están vendiendo caro. Sí, para los que ganan 22 mil pesos. Para los que quieren salir huyendo del país, porque aquí es caro. El sueldo mínimo son 3.200. No, es para que vean que el aumento es global. ¡Hola! Hola, bendiciones y buenas tardes, David José. Buenas. Tres puntos. Tres puntos. Primero, el de la educación que lo tocaron muy bien. Que sigan tocando lo diario para que, como nuestro país es de mente pequeña y mente corta, o memoria corta, lo sigan escuchando. La educación se vino degradando más del 96 a la fecha. Sí. Porque lo de Leonel ahora están queriendo brillar. Pero Leonel también tiene su parte, por no decir que fue quien inició cometiendo el 96 y eso, como te dijeron, y la ONU. Tiene su cosita ahí. Exactamente. Y la Unión Europea. Exacto, la Unión Europea es toda esa cosa. Segundo, hay dos instituciones que deben desvircularse de la política esa. Primeramente, medio ambiente, porque lo que están haciendo esas señores, políticas. Y segundo, educación. Y por último, señores, seamos un poquito más claros, un poquito más claros, porque queremos que los políticos sean claros, pero nosotros somos turbios. Por ahí también hay un grupo de personas aupando una ley de alquileres, para que, acomodándose a los haitianos, para que tengan que alquilar a los haitianos, como ellos digan y pidan. O sea, como que... Oye, tú no vas a poder discriminar a nadie. Si un haitianos te va a alquilar, tienes que alquilar, que dice la ley, la nueva ley. Es que, David, David, si tú tienes unos departamentos de alquiler, nadie puede decirte a ti, mira, mete ese ahí. No, porque eso es tu propiedad. Porque eso es lo tuyo. ¿Ellos te lo van a pagar? No. Es que es lo tuyo. Le sigo escuchando y bendiciones. Gracias. Lo que pasa es que el haitiano paga muy bien, y en dólares. ¡Hola! ¡Hola!